La apertura de la campaña de exportación de uva de mesa 2022-2023 en la región Ica, considerada como una de las principales productoras de vid, de cultivo con mayor importancia económica y de extensión agrícola. Hoy nos engalana con su presencia el director ejecutivo del CENASA, Cristian Quiró Ceballos. Fuerte los aplausos para él, por favor. También nos honra con su presencia el señor Julio Vivas Bancayán, en representación de la Dirección General de Sanidad Vegetal del CENASA. Los aplausos también para él, por favor. Así mismo nos acompaña y nos honra tenerlo entre nosotros al señor Rafael Sillonis Blondel, director del Consejo Directivo de PROBIT. Los aplausos para él. Contamos también con la compañía del señor José Luis Caminos, gerente general de Sunfrid. Los aplausos también para él, por favor. Se encuentra presente también en la mesa de honor el señor Darío Núñez Chirinos, gerente de UBICA. Los aplausos también, por favor. Contamos también con la presencia del señor Benjamín Sillonis Guerrero, gerente de SASCO. Bones de aplausos para él. Asimismo queremos agradecer por su presencia en este acontecimiento a los integrantes del equipo directivo del Milagri de la Región ICA, a las empresas agroexportadoras presentes. Damas y caballeros, a continuación, palabras de bienvenida a cargo de la ingeniera Neyli Wilkas Márquez, jefa del área de sanidad vegetal del CENASAICA. La recibimos con fuertes palmas. Gracias a todos los que formamos parte de esta cadena agroexportadora. Saludarlos a cada uno de ustedes, darles la bienvenida, manifestarles que esta campaña de UBA para el CENASA es una de las campañas más importantes. Yo diría que una de las primeras que marca historia de nuestra región ICA. Y digo muy importante desde el punto de vista del personal del CENASA de los inspectores porque también fui inspector en algún momento porque para nosotros significa un gran desafío, un gran reto. Es contar con 100 inspectores trabajando con 300 a más inspecciones por día. Es un honor a los presentes, a los reportadores, trabajadores y personal en conjunto. Para mí es un honor en representación del jefe nacional del CENASA con Miguel Quevedo por cuestiones de trabajo. Se encuentra en este momento en Piura viendo un tema de cumplimiento de metas en conjunto con el MIG y por eso. Es única de poder tenerlos a todos acogidos y poder hacer este tipo de lanzamiento de la apertura y de la apertura de la campaña de exportación. Piñera Negri es uno de los eventos más grandes de nuestro país en la apertura. Y estamos liderando la capacidad de exportación y en volumen y de producto y no puedo hacer en este sentido. Todos estos procesos se van a agradecer a cada uno de ustedes por el trabajo que venimos haciendo en conjunto. También me da un honor de agradecer directamente a PROBIT y a los exportadores que están participando dentro de este proceso. Hemos creído conveniente hacer una expoperia que posteriormente ustedes puedan visitarlo. es un tema de poder indicar al mundo, al país y a la región que tenemos más de 49 variedades de uvas disponibles, más de 90 mercados abiertos. La gran mayoría de los ejecutamos desde aquí con los índices que estamos manejando de acuerdo a la certificación del lugar de producción que tenemos dentro de nuestra institución garantizar ser el primer lugar a nivel mundial. Por cierto, todo un evento de trabajo sanitario que venimos realizando nosotros, tenemos que la fruta para que tengan conocimiento, tenemos un MTD muy distinto de todas las regiones del país, tenemos un MTD de 0.1 que para nosotros es un privilegio tener y poder mantener y ser sostenible y eso quiere decir que tras de eso hay un trabajo profesional del SENASA con el apoyo de cada uno de ustedes. Abrir muchos mercados también con las coordinaciones previas con el nivel central si bien es cierto estamos pasando por una coyuntura política y económica dentro de nuestro país pero eso en ningún momento nos ha dejado de seguir trabajando por el SENASA. No solo se ha aperturado el mercado para uva es para nosotros un privilegio y el potencial que podemos tener también se han abierto estos mercados para diferentes productos estos procesos muy grandes que existen dentro de nuestro país un poquito de lado que hay otras regiones en nuestro país digamos Piura Libertad tenemos que tener una referencia en la espera de nosotros de China y Chile que eran uno de los primeros exportadores de uva en el mundo agradecerles de verdad a cada uno de ustedes a PROVID a la mesa directiva a los trabajadores de SENASA y a todo el conjunto de los exportadores en ese sentido se va a ver todo el trabajo en cifras creo que tenemos que hacer un trabajo muy conjunto nosotros estamos comprometidos en el tema de la sanidad agraria estamos comprometidos en el tema de la inoculidad agroalimentaria hemos certificado las plantas más de 50 que ya están aptos con una producción primaria que específicamente requieren como requisito indispensable los países hay mucho hay mucho que hablar con la uva las cifras los logros son motivos de una expresión de un trabajo dentro de nuestro país en ese sentido soy testigo de estos procesos que se vienen ejecutando día a día el trabajo que venimos haciendo que vamos coordinando a todo nivel con la finalidad de ser sostenible para la exportación en ese sentido señores y señores estamos a puerta de cumplir 30 años el CENASA en este mes a la cual es una vida institucional forjada con una trayectoria de muchos profesionales que han sido capacitados en el país y en el extranjero eso nos ha sumado de poner a nuestra institución como líder dentro del milagre tenemos también las facilidades de poder seguir teniendo relaciones internacionales con la nueva era del Zoom del PIB hemos podido hacer negocios hemos podido abrir mercados y en ningún momento hemos podido dejar de lado de seguir trabajando en ese contexto declaro por aperturar este evento muchas gracias vamos a aperturar oficialmente la campaña deuda de mes en la región ICA iniciando con un panel que está compuesto como pueden ver por el sector privado y el sector público en el cual nos van a comentar la visión que cada uno de ellos en conjunto tienen del inicio de esta campaña de exportación para que tengan una idea de cuál va a ser la dinámica van a haber algunas preguntas para cada uno de los integrantes de la mesa de honor para tener un orden quién va a ser el que va a poder tomar la palabra y así no nos interrumpamos entre cada uno de ustedes y entonces en base a ello voy a indicar quién empieza con la ronda y cuál es el siguiente orden el panel de la visión y también con la parte de mercados y finalmente toda actividad siempre tiene que dejar un orden y vamos a hablar un poco de la potencialidad del sector y el futuro que tiene la uva de mesa en el Perú y puntualmente ahora en la región distra está correspondiendo a los principales desafíos de la presente campaña de exportación y la primera pregunta ¿qué desafíos enfrenta la exportación de uva de mesa en la presente campaña? el primer participante de esta pregunta va a ser el señor Tarío López para mí hay varios desafíos que van a venir en esta campaña pero yo creo que hay dos principales el primero es que el mundo está en recesión ojalá se pueda comer la cantidad de uva que vamos a producir en el nivel de uva a unos precios en el cual nos permita a todos estar en azul ese es el primer punto y dos y algo también sumamente importante es el tema logístico el año pasado hemos tenido contenedores que se han demorado en llegar a destino 80 días cuando el tiempo era 35 entonces esperemos que que las navieras este año estén con mejores tiempos de tránsito para que la fruta realmente se llame fruta fresca ¿no? porque si es que no está en el trabajo que hace y se enlaza otros desafíos importantes son los mercados como dijo Marigo pero abrir nuevos mercados ¿no? y solamente los mercados que ya están abiertos que tienen por ejemplo tratamiento privo dar el siguiente paso tratar en el futuro cambiar la estrategia de control de las monjas de fruta y ser más agresivos y tratar de llegar a la radicación para dejar de llegar por ejemplo imaginémonos llegar a Estados Unidos sin con treatment sin tener gente frío lo que eso significa en ahorros para el país o lo que gastamos en los campos para el control de la mosca de la fruta son miles de dólares por hectárea multiplicado por un número de hectáreas estamos hablando de solamente no sé si 100 o 220 dólares que al año el país gasta en mitigar este problema de la mosca de la mosca de la fruta en esa misma línea la segunda pregunta de los principales desafíos es la siguiente sigue siendo el control de mosca de la fruta como ha mencionado Rafael una de las principales una de las principales disculpe preocupaciones de los productores de uva para la producción que está de alguna manera complicando la sanidad vegetal a nivel prácticamente de todo el mundo y realmente es una plaga que trae de por sí gran preocupación para todos los docentes que de alguna manera tenemos que controlar y eliminar de alguna manera su petición su distribución y su reproducción en los lugares donde se produce la fruta realmente Serasa hace un trabajo extraordinario en cuanto al control de la mosca de la fruta nos acaba de comentar nuestro director ejecutivo de que el nivel del MTD en mosca de la fruta está en 0.01 que es realmente un nivel muy bajo muy interesante y de alguna manera nos da una característica de protección importante realmente este es un número estadístico que vale pero también tenemos que mirar de alguna manera la realidad en realidad el trabajo de la mosca de la fruta se hace de una manera integral con la fortaleza que el Senasa le da a los productores en general en el campo pero notamos realmente que todavía faltan hacer mayores esfuerzos para complementar de una manera integral todo este trabajo de control importante el punto de que sí es una preocupación grande y que las actividades se han venido haciendo bien por Senasa pero que se podría hacer más todavía y eso va también alineado a un mayor presupuesto y mayor cantidad de recursos para evitar justamente que esto se convierta en una preocupación aún mayor de lo que ya es la misma pregunta sigue siendo el control de mosca de la fruta una de las principales preocupaciones para el productor que iba de mesa va para el señor en la misión quienes estamos a cargo de la dirección de las empresas estamos obviamente muy involucrados en la sanidad del producto pero el único reporte que creo le debe llegar directamente a los gerentes es el de mosca de la fruta porque va más allá del efecto que tenga como plaga es un tema realmente que involucra la parte comercial perder algún mercado por mosca de la fruta puede ser un desastre entonces si bien estoy seguro que todos los equipos sanitarios controlan bastante bien el oír el chancho blanco etc cuando una empresa tiene una detección de mosca de la fruta requiere de la atención de la mismísima dirección de la empresa porque va mucho más allá que simplemente evitar el daño agronómico cosa que para quienes no tienen muchos años en la industria es importante que dimensionen hace 15 años si llegábamos a tener la mosca de la fruta como si fuera una plaga y en FLEM yo me acuerdo que están Rafael Igarbún y Carlos Ferrari acá veías una postura pestañada si habían 100 pestañadas si habían 1000 y de ahí desaparece la fruta porque pierden la cosecha completa entonces esta plaga no es cuarentenaria porque si es realmente peligrosa y como bien mencionaban los costos que nos genera como industria son altísimos y no son quiebras se vienen porque el negocio se ha apretado y el abandono de los campos es peligrosísimo lamentablemente para reducir las pérdidas algunas empresas dejan de podar pero siguen regando las parras y eso genera rebrotes que luego se convierten en focos casi incontrolables de la plaga entonces necesitamos una normativa que le permita al Senasa actuar de manera mucho más severa para que esto no se vuelva una tormenta incontrolable así que sí definitivamente creo que es la plaga que nos preocupa más en la industria para poder combatirla al 100% un involucramiento de la dirección de las empresas no únicamente la parte técnica sino también el involucramiento de la dirección es una partida que representa muchos costos costos elevados y que termina en referencia que requiere la plaga también un llamado a la parte del abandono de campos ante la posible salida de productores ante la estrechez de los costos que estamos teniendo en el sector actualmente para cerrar este bloque los principales desafíos la misma pregunta sobre la mosca de la fruta para el señor Rafael Sigo bueno creo que ya sí como de todo y deseo bien completa la respuesta de José Luis y de Camil podría yo añadir que marcando la idea de dar ese paso más creo que es momento de que Senasa pueda reforzar su normativa y poder entrar a los campos abandonados o que puedas tener un rol más punitivo en el caso de campos que no estén cumpliendo con el reglamento y con el cuidado adecuado que requiere el control de la mosca de la fruta y el Senasa muchas veces está al lado de manos porque no tiene cómo cómo entrar cómo atacar el problema entonces se trata de conversar y tratar de llegar a los términos por el vecino pero no siempre es así una posibilidad de una normativa un poco más fuerte que permita la intervención en realidades que no vienen cumpliendo las cosas como hay puntos que sí lo vienen haciendo bien esta fue la parte de los principales desafíos estoy en ICA que el sector privado y el público ha trabajado de la mano he visto al Senasa juntarnos a pequeños medianos y grandes productores para ver que tememos que la fruta y los resultados están como dice el ingeniero Quiroz creo que el rol del Senasa más que de montarnos es de enseñarnos como decía José Luis nosotros al ser grandes exportadoras quizá tenemos otra visión pero a los pequeños hay que enseñarles y creo que este año el Senasa ha hecho eso yo tengo un fondo en Pisco y este año el trabajo que se ha hecho con los pequeños productores realmente ha sido de sacarse el sombrero en general todos han ayudado hemos progresado hemos hecho cosas que no se veía antes y creo que el rol que ha cumplido el Senasa en ese punto ha sido extraordinario y ese trabajo que se ha hecho este año ha sido muy bueno y eso es muy interesante que lo valores en esa misma línea quiero ceder la palabra a Julio Vivas para que nos comente un poco de ese rol que debe cumplir la autoridad competente en la certificación fitosanitaria sí bueno muchas gracias es un honor estar aquí bueno en realidad bueno el Senasa cobra importancia y cobra un rol muy importante en los procesos de certificación fitosanitaria bueno todos sabemos que la uva fruta fresca por su grado de procesamiento por el uso propuesto tiene la capacidad de vehiculizar plagas plagas y el riesgo de que en el producto que se va a exportar se evidencie en estas plagas de interés económico ahí bueno cobra importancia el Senasa desde luego porque nosotros damos cumplimiento a las exigencias y regulaciones que requiere el país al cual vamos a exportar y como bien dice aquí también Darío no es solo la labor exclusiva del Senasa aquí también lo que se requiere es integrar a los diferentes actores de la cadena agroexportadora productores exportadores empacadores navieras para dar cumplimiento a estas exigencias y evitar posibles restricciones en los diferentes mercados internacionales entonces no solo es una labor exclusiva del Senasa creo yo que también en este en este proceso de exportación también existe el acompañamiento de todas las empresas ¿no? Es muy importante debido a que constantemente tenemos un buen proceso de los profesionales que trabajan con nosotros es un rol muy importante que nos ayuda bastante a poder certificar con estos niveles de exportación realmente se está haciendo un seguimiento una estadística y viendo cómo podemos mejorar cada día el tema para nosotros la UBA es muy importante es una de las campañas más grandes de la región y del país se ha hecho algunas gestiones dentro de los procesos que tenemos de eficiencia económica nos han adicionado un porcentaje de inspectores con la finalidad de atendernos a todos porque sabemos el volumen que existe cada año no tienen idea estamos certificando un lugar de producción en toda la región tenemos aquí en Inca en Chintapis con Nazca es un referente que realmente está creciendo y eso potencialmente yo digo a corto plazo no mayor de tres años va a ser un boom Inca sigue siendo y creo que va a poder seguir siendo potencial número uno de producción de UBA y de otros productos de agroexportación en el Perú definitivamente solamente pensemos en algunas estadísticas que rápidamente nos van a hacer reflexionar en qué sentido vamos entre 2016 y este año 2022 hemos crecido casi 100% en exportación de fruta realmente creo que esto puede continuar de parte de los agroexportadores de los productores y de las autoridades creo que estamos todos en coordinación para que este esfuerzo siga dando frutos y sigamos de alguna manera desarrollando ya los estimados para este año que viene son de aproximadamente un crecimiento de un 15% y si lo vemos entonces eso mismo proyectado en los próximos seis años volveríamos a crecer nuevamente un 100% hay que darse cuenta que de alguna manera hemos vivido en épocas bastante conflictivas hemos tenido la pandemia que de alguna manera nos ha afectado hemos tenido de alguna manera los problemas internacionales referidos al transporte que de alguna manera también ha complicado la llegada de los productos a los mercados hemos tenido los problemas de alguna manera políticos que se han generado en el país por algunos observativos que no van a esperar a discutirlos pero que de alguna manera también influencia directamente sobre la producción y todo esto de alguna manera confluye a que de alguna manera la producción necesita y genera realmente espacios para seguir creciendo en Perú Inca las regiones distintas en Perú tienen condiciones para seguir creciendo pero tenemos que ponernos todos en ese sentido en ese esfuerzo de sumar esfuerzos y no restar esfuerzos a CENASA hoy día una cosa sencilla pero que de alguna manera por ejemplo a nosotros nos ayudaría muchísimo que parte de su personal que hace la inscripción de los despachos de los contenedores esté permanentemente de las plantas en nuestro caso particular yo tengo días donde hemos despachado 40 contenedores en un solo día y eso demanda un trabajo de inspección y un trabajo de llenar la documentación que se requiere para cumplir con todos los procedimientos que se requiere de repente tener personal permanente ahí las 24 horas al día sé que el personal hace una labor extraordinaria trabaja fuertísimo nos ayuda mucho pero no depende solamente de nosotros y del personal de Senasa sino que intervienen en el medio otros problemas las navieras nos mandan los camiones y tienen que venir los controladores y los técnicos que de alguna manera ponen las condiciones para que los equipos salgan en las condiciones adecuadas para viajar muchas veces está el señor de Senasa pero el señor de la naviera no está y entonces eso impide el trabajo del señor de Senasa tiene que haber quedado el contenedor en perfectas condiciones inviernos muy crudos pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de controlar en cierta forma las plagas como bien decía José Luis el primer factor tendría que ser el agua no solamente pensando en uva pensando en cualquier cosa y luego podríamos diferenciar dos tipos de agricultura la agricultura generadora de empleo como es la agricultura de uva de mesa y arándano lo cual requeriría que el estado sea capaz de impulsar vivienda digna no podemos pensar en crecer más en uvas si no tenemos alcaldes que sean capaces de poner agua y desagua a la población entonces ese tipo de agricultura es una herramienta para combatir el desempleo pero dependemos del estado y si no vamos a tener el estado por ese lado y si fuéramos capaces de ponerle agua al menos a los desiertos que están entre Pisco y Nazca en mi opinión esa es la zona y hay miles y miles de hectáreas se puede pensar hoy en día en agricultura extensiva hoy en día el maíz está a un precio altísimo nos está costando la vida porque todo está más caro en gran parte por el trigo y por el maíz en trigo no somos muy competitivos pero yo no dejo de imaginarme pampas peruanas y queñas con campos de 500 hectáreas de maíz manejadas con una máquina que ni siquiera necesita conductor se maneja con GPS entonces eso existe y me parece un crimen que como país no aprovechemos todos estos miles de hectáreas que hay como les digo entre Pisco y Nazca hay que traer agua y si queremos ir por el lado de combatir el desempleo generar vivienda digna muchísimo de mantener el patrimonio de la sanidad vegetal y una vez más el Senasa es un pilar importantísimo en el negocio agrícola del Perú no solamente en la exportación sino también localmente o sea estamos hablando de la uva pero hay infinidad de casos de los cuales el Senasa está involucrado y tiene un trabajo enorme creo que sin sanidad agraria no se puede avanzar un metro más y eso es importantísimo lo voy a rescatar y creo que en la medida que crezcan las exportaciones peruanas el presupuesto va a ser más incrementados en la misma manera que no queden en solamente la apertura sino que se mantengan durante la campaña que se mantengan en los cierres que se mantengan en el tiempo porque como hemos mencionado a lo largo de esta mañana es la única manera de que esto se mantenga firme y que sea sobre todo sostenible en el tiempo agradecer a los participantes a las autoridades correspondientes que han venido desde Lima también y a todos ustedes a todos los productores y exportadores gracias por su participación esperemos que sea una campaña como lo han mencionado ya los panelistas va a ser retadora va a ser digamos con bastantes nuevas dificultades que experimentar probablemente pero como también lo dije con él en el inicio estamos seguros que en un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público se van a lograr poder solucionar y salir adelante y ojalá porque eso es lo que dicen las primeras proyecciones de los países que también son hemisferios sur y también producen uva que en mayo del próximo año estemos aquí también y digamos pues que Perú se convirtió en el primer exportador en toneladas de uva de mesa del mundo es algo que estamos seguros que parece que apunta a ello vamos a ver si se consigue y ahí será un orgullo para todos ustedes puesto que Inca es como vamos a ver por la tarde casi el 50% de todo su volumen les agradezco nuevamente alcen sus copas para hacer un salud y éxitos para la campaña de mesa 22-23 salud con todos salud 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 a todos los presentes y a todos los integrantes de la mesa de honor los vamos a invitar para que puedan pasar a la feria de la uva que ya están listos todos los estandes así que queremos también agradecer a Agrícola Don Ricardo a Grosiret ellos están ya instalados para poder exponer las variedades de uva que tienen ellos van a dar a conocer mayor información igual a Comercian Nibama Agrícola Drogasa Agrícola 2M Sobifrut Complejo Beta RBR Agrovictoria Corporación Agrolatina Sunfrut y Terminal de Almacenimiento Paracas a todos ellos muchas gracias los están esperando en el stand para que puedan visitar y puedan ser partícipes de esta apertura de la campaña de exportación de uva de mesa muy amable con todos la ceremonia protocolar ha culminado para que puedan visitar las obras no 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 Buenas tardes, Agrícolon Ricardo es una empresa que tiene 28 años produciendo uva de mesa. Tenemos muchas variedades, hoy contamos con 23 variedades comerciales, todas sin semilla. Y el motivo por tener esta gama de variedades es por lo que requiere el mundo. El mundo requiere no solo hoy en día uvas blancas, rojas y negras, sino en busca de características especiales, sabores, aromas y por supuesto condición de largo viaje, que es lo más retador que tiene el Perú. Nosotros estamos muy lejos de los mercados internacionales y nuestro principal reto es producir uva de altísima calidad que logre viajar mínimo 30 días dentro de un contenedor refrigerado para producir uva. Tenemos condiciones climáticas fantásticas, no tenemos condiciones adversas como muchos lugares del mundo, como lluvias o heladas o granizo. Esta ciudad, este valle, en realidad tiene una bondad única, yo creo, que nos permite hoy en día producir la uva de la más alta calidad en el mundo. Ica está en veda desde el año 69. Tenemos un déficit permanente de agua, lo que es triste es que durante 50 años los políticos no han podido hacer nada por el valle. Estamos demostrando que somos el primer lugar del Perú en generar ingresos. Este año debemos superar los 8 mil millones de dólares de exportaciones. Es el primer lugar del Perú en donde no existe el desempleo y aún así los políticos no atienden la demanda de agua en Ica. Tenemos un valle como Villacurí que se está secando, se está salinizando. Hay grandes centros poblados alrededor de Villacurí y esto en los próximos años, de no atenderlo, va a ser una historia de fracaso total. La salina es imposible, principalmente mata a la planta por el tema de la toxicidad del cloro y del sodio. Y con respecto al tema de agua y el uso, la uva hay que aclarar que no es de las que tienen la huella hídrica más baja de todas las frutas. La uva solo consume entre 8 y 9 mil metros cúbicos al año en comparación con 15 o 16 mil metros cúbicos de la palta o 13 a 15 mil metros cúbicos del espárrago o 15 mil, 14 o 15 mil metros cúbicos de la cebolla, por ejemplo. La uva en realidad conecta perfectamente con la situación del valle porque es de las frutas que menor cantidad de agua produce, consume, perdón. Algo que faltó probablemente en la mesa de comentar es el rol de Senasa ante esta pandemia y este gran problema que tuvimos. Hemos pasado probablemente para la humanidad el mayor reto en los últimos 50 años. Pensamos cuando vino la pandemia y el encierro que todo se acababa. Sin embargo la agricultura no paró, nuestros agricultores y trabajadores no pararon y nuestras instituciones como Senasa nunca pararon. Y tuvimos el año de la pandemia, el 2020, fue uno de los mejores años agrícolas del Perú. Y gracias a instituciones como Senasa que con gran esfuerzo continuaron certificando los campos, continuaron haciendo las visitas a las plantas procesadoras y con gran profesionalismo sacamos un año de encierro adelante y fue uno de los años que subimos, seguimos mejorando los récords de exportación al Perú. Es increíble el aporte del Estado, en este caso de un equipo de profesionales como Senasa, en haber logrado sacar adelante una campaña de COVID. ¿Y también la preparación para los protocolos de bioseguridad? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Los protocolos se cumplieron. De hecho que la agroindustria tuvo los menores índices de contagio en todo el Perú. Porque los protocolos se cumplieron y los protocolos del Estado, en este caso de Senasa y el Ministerio de Agricultura, fueron fantásticos. ICA tiene un gran potencial. Lo que necesitamos es agua. Nosotros podemos alimentar al mundo, pero nos falta agua. Tenemos las tierras, tenemos una cantidad, por lo menos 50.000 hectáreas listas a producir, que solo requieren agua. Porque el clima que tenemos y las condiciones son las mejores que existen en el mundo. ¿Qué perspectiva tiene usted, doctor Reyes? Sí, tenemos que acercarnos al Estado y que se convenzan que necesitamos traer agua de los Andes. Solo el 2% del agua del Perú viene a la costa. 98% se la mandamos a Brasil. Eso es imperdonable. Con solo 1% de agua que traigamos a nuestras costas, el Perú sería el primer productor mundial de alimentos. Es el futuro, pero mientras los costos de las plantas desalinizadoras y la energía, ya hemos visto el problema de energía hoy en día en el mundo. Se requiere mucha energía para desalinizar. Es el principal costo. Es una posible solución, pero no para nuestro país. 98% de nuestra agua dulce se va al Amazonas. No pensemos en desalinizar. Estas soluciones para otros países. Estamos regalando el agua dulce. Somos la mayor fuente de producción de agua dulce del mundo. Y se va al río Amazonas y se va al Atlántico. Es una vergüenza. En vez de haber hecho la planta de talara, que le caiga el guante a los responsables, con esa inversión de 7 mil millones de dólares en ese elefante blanco, podríamos habernos convertido en el mayor productor de alimentos del mundo. Agradecer a toda la región ICA, a todas las plantas empacadoras, los agroexportadores y a todas las personas en general. Esto es un magno evento que se está dando. Es la apertura de la campaña de exportación de uva. Esto se hace con la finalidad de que se dé a conocer el tema sanitario de exportación y los mercados que van a abarcar a nivel mundial. Hemos estado en primera línea. Como todo el mundo sabe, son acciones prioritarias del Servicio Nacional de Sanidad Agraria que hemos estado frente, no solo en esta región, hemos estado en todas las regiones del país con la finalidad de poder atender el consumo, tanto local, nacional y mundial. Realmente, el tema de la visión son objetivos sanitarios y de noquidad alimentaria. Esto nos va a enfocar a tener calidad de consumo para todos los niveles y que todo alimento sea inocuo y fácil de llegar a todo el mundo y a la mesa de cada habitante de nuestro país. ¿Por qué nada agradecer a Senasa por la organización de esta apertura de la campaña de uva de mesa en la región ICA? La uva de mesa se siembra en toda la costa peruana, pero la región ICA inicia con una mayor participación en cuanto a los envíos justamente en el mes de noviembre. Por eso es que en esta oportunidad estamos haciéndolo aquí en la región ICA. No es que sea la apertura de la campaña de uva de mesa de todo el Perú, porque en el norte ya inició la campaña hace un par de meses atrás, pero sí en la región ICA está iniciando en esta temporada. Entonces es un evento bastante potente, bastante interesante, en el cual Senasa organiza para poder coordinar junto al sector privado un poquito los lineamientos de esta nueva campaña. Por la mañana tuvimos una actividad protocolar, pero ahora por la tarde es una parte técnica que es muy importante para que todos los exportadores y productores tengan presentes las mejores prácticas a desarrollar para evitar cualquier contratiempo con la producción de uva en cada uno de sus lugares de producción y plantas empacadoras. ¡Hola! Agricola 2M, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, nosotros como empresa Agarucasa estamos muy contentos de poder participar en este evento de inicio de campaña, de apertura de campaña 2022-2023. Ha sido muy importante poder haber escuchado a todos los panelistas y ver el enfoque de cada uno de ellos. Agarucasa abordó con mucha responsabilidad el tema de los protocolos de seguridad COVID, en todo sentido, en todo ámbito, y con esta nueva reactivación, con este nuevo término de la pandemia, o no término, sino en las facilidades que tenemos para poder demolerlo de una manera más segura, gracias a la vacunación que hemos tenido. Igual seguimos con los mismos protocolos porque estamos ante posibles rebrotes, igual seguimos con los cuidados necesarios, la gente continúa todavía con sus mascarillas de lugares de trabajo, con distanciamiento, para evitar que haya un rebrote, sobre todo en la empresa, ¿no? Mi nombre es Willard Ramos, soy jefe de planta en Agricola 4 Casa. Hay mentiras compasivas, hay mentiras con piedad.